Solo comentarios Pipines, no intentes amaestrarlo Porque es una raza muy tozuda Tú no tienes ni pinga idea Y no te va a hacer ni caso Os olvidáis de que soy el patrón Niki, ven Sí Rachita Pumba El patrón Muy bien Ya sabemos que soy Un cachorris que no va a hacer ni pinga de caso Pero es un perrito muy bueno Y cuando sea mayor vamos a agradecer que nos haga caso Y que no esté por ahí comiendo botellas Hasta el momento todavía le faltaba una vacuna Que no le podíamos poner porque el ratoncito Tenía tos, literalmente vivimos En el veterinario, le pinchan cada día Al pobrecito, y hasta que acabase el tratamiento No le podíamos poner la última vacuna Por lo tanto no podía salir a la calle Hoy es el primer día Que Niki va a tocar la calle Obviamente es un perro de calle Y yo le tengo que enseñar los códigos de la street No voy a hacer que mañana se encuentre con un rottweiler Y no sepa sacarle la fori Por lo tanto En vivo y en directo Primera vez que Niki va a tocar Suelo que no es casa Qué ilusión Dímelo, dímelo, dímelo ¿Qué es esto, Niki? ¿Te gustará? ¿Qué es esto? Ya se está comiendo cacoray ¿Qué comes Niki? Está activo, eh Está activo Niki Me encanta Me encanta Te vacilo, te vacilo ¿Ahora qué te vas a hacer? ¿Cómo corre con un conejito? No es tuyo el canal, eh Y tu plaquita Oh, besitos a tu hermano ¿A algún chiste, hermano? No, pero no te lo comas Espero que tenga más salud que el último Conociendo a sus pros ¡Orpiguitas! ¿Qué le gustan? Ese agua no se bebe, eh No te compramos agua deshidratada bacana Para que te fumes eso de uno No, esto no es para ti Esto no es para ti Que garrapiña uno, eh Besito No, míralo, míralo Besita los brazos Bebiendo las aguas Las colas, no No Se le suben las hormigas No está entendiendo nada, pobrecito Se ha quedado bugueado con los pescados, eh Esos son shivas acuáticos Es como un loguito, eh Vela, yo te doy más calor Perrito, perrito ¿Niky Ben? Puto caso, eh Que esto debe ser como un festival de olores, ¿no? Claro Está en la exposición del corte inglés Son nuevas texturas Hasta el momento solo estaba acostumbrado A pisar el mármol de casa frío congelado Aunque bueno, es un perro ártico Que va frío Mi corazoncito como sigas bebiendo ese agua Eso pincha Como a mami ¿Mami no pincha? ¿Cómo que no pincha? ¿Cómo que no pincha? Si me hago el láser Yo te pincho Hoy procedemos a enseñarle Tres truquitos a Niki Bueno, ya os lo explico yo Está descubriendo la vida Igual va a ser más complicado Que nos haga caso Pero creo que será bueno Que experimente otras sensaciones Ya verás como si con sus MyProteins viene ¿Niky Ben? Ah, míralo La creatina le sabe El primer truco que le vamos a enseñar Va a ser la croqueteña Vas a aprender a rodar ¿Me ha ido gordo? ¿Tienes que decir? Que me des like El problema es que solo se sabe el combo X cuadrado, R1, L2 No sabe hacer las cosas individualmente Se queda bugueado ¿Niky Ben? ¿Patita? La de la pata te la sabes, bro ¿Chocame allí? Give me five ¿Patienes? ¿Qué te pasa bugueado? Se ha bugueado Si es de uno en uno se buguea Solo se sabe el combo completo ¿Tumba? Vale, ahora ¿Niky? ¡Sit! Reinicia el truco ¿Niky es cuadrado? ¡Chats! ¡Sit! Tendremos que ir progresando Ahí se queda Relajado Ahora La vuelteciña épica Croquetiña ¿Vale? ¿Tumba? No ¡Vuelteciña! ¡Vuelteciña! Así ¿Lo hizo? ¡No! No llevo viéndome tutoriales 45 días de un machín Como para que vengas Tengo un máster en la distracción de perros ¿Tumba? ¿Y ahora? Rodadín No, quítate ¿No? Niki, vale Vamos a premiarle para ir poco a poco Este cabrón está A mí no me dan comida No estoy en volumen No hago caso ¡Sit! Eso no es sit Eso es experimentando el mundo Estamos en un terreno complicado Claro No, Niki no juega en casa No tiene a la afición de su parte Es un problema Según vi en el tutorial del Majin Dice que hay que jugar 5 manins Y luego trabajo Entrenamiento, trabajo Centro de alto rendimiento Ve al club ¡A entrenar! Si lo consigues Juegos ¡Sit! ¡Muy bien! ¿Tumba? Bueno, bueno Este cachorizada ¡Proquetiña! 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 Soltamos así y ella se tiende a tumbar Y se lo damos ¡Muy bien, guapo! Tienda a tumbar El mío no lo hace Niki, tú no tiendes a tumbar Niki, que no vaya a examen No la soltamos hasta que vaya un poquito más Así ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, guapo! ¡Que se ponga con la panza para arriba! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Muy bien, guapo! ¡Muy bien! Vale, solo con el mínimo gesto Ya te premio ¡Nos soltamos así! ¡Y él gira de una! Vamos allá Vamos a ver No me van a dar los MyProteins ¡Vamos! ¡Vamos, Niki! ¡Vamos, Niki! Cuatro trozos Uno por cada premio ¡Niki, ven! ¡Muy bien! ¿Patita? Vale Muy bien, gatita ¡Tumba! Trascediendo pasos, ¿eh, Niki? ¡Crabina! ¡Ciradisca! Vamos a sacar más Estás alterado, ¿vale, Niki? ¡Los práticos! ¡Niki! ¡Los práticos! ¡Croqueteña! ¡Croqueteña! ¡Épico! ¡Lo gira, eh! Niki, el lapso gira Pero no me des el culo ¿Cómo le salen las cacos con esa agujeta tan pejito? Y si Niki es goofy Que igual es zurdo O sea, igual es goofy Y no regular Claro De la calle Flow Skater Igual sí, eh Igual le cuesta Tiene un lado Claro, igual tiende más a un lado Es zurdo ¡Vamos, vamos allá! ¡Niki, ven! ¡Sí! Ya ni la equis, ¿va? No funciona el mambo ¡Croqueteña! 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 ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Hasta muy bien! ¡Hasta muy bien! ¡Y nada pues si! ¡Ya se! ¡Y de algo con el combo! Sinceramente ¿Lo hace bien? ¿Lo hace bien? O sea no lo acaba de hacer Pero joder, ya sabe hacer más cosas que yo Lumbits y croquetillo Casco, te lo has comido de verdad Igual se ha bugueado, igual se va a correr un poco Para despejar Niki, un poquito cardio Ya sé que no te gusta, bro, pero no Un poquito final, eh El verdito no sabe bajar, ese es el último truco Igual que mami, igual que mami Igual de torpe Viene un Rottweiler y sacas la Zori Mira que Zori tiene Vaya pirulón Niki Sip Muy bien Tiene que hacer la vuelta entera Él ya sabe hacerlo, pero quiere estar en volumen Croquetiña Muy bien Muy bien No, piensa que croquetiña es ponerse para arriba No, allí Croquetiña Sí, sí, sí Dejen en los comentarios cómo va Yo creo que croquetiña Siete de diez Un día, eh Tiene tres meses y lleva un día aprendiendo O tiene un máster en parkour O soy el administrador de perros Chicos, primer truco desbloqueado Croquetiña Sin comida, eh Niki Croquetiña Vámonos Cinco milines Vamos con el siguiente truco Mucha calle Pero la de cagar en la calle ¿Te la sabes? Ese proti que es un DLC Se desbloquea con el pase de batalla Vamos a intentar que Niki nos obedezca trayendo la pelotita Para así poder recurrir a ello Cuando se nos escape en un pipicán Más vueltas, ¿no? A ver, la vida es un ciclo, pero tampoco tanto, eh Más vueltas Wow Pero vamos a ver ¿Y este setup? ¿Estoy hablando con Niki Ñam? ¿O con Ñubius y Ñññex? Tiene mejor setup que la men No me jodas Cada uno con su condición Juguetito que le compra el pipas Vámonos Para hacer mandíbula al fallo Que le compra a Mary No tiene gracia si dile Este es Para que se lo pasen Mira, mira No tiene nada que ver Si me traes la pelotita I'm my proteins ¿Niki, ven? Muy bien, el pelotito ¿Me la traes? Niki, vámonos La de irla sacustrada ¿Niki trae? ¿Niki trae? Niki estoy aquí Hola Hola Ni que lo dio Pelotita Sí, sí, sí Aquí, aquí, aquí Me sirve Me sirve Pelotita Vamos con el truco final Estamos organizando un duelo de adiestramiento perrunil Bacanil Contra Paul Ferrer Con su buen My towers, baby Así que déjate un pedazo de licardo Para poder comprarle más chuchis a Niki Y que cuando conozca al primer perrine de su vida Le diga Ahora vení a la ti Le diga un like Seguimos con el vídeo La mía, que abejor Eso está en volumen No, eh Eso es Madelman Hostia Gilipollas, que susto Tonto Que pensaba como atacaba el bicho ese Enorme, peludo Y nuestro bicho peludo Ah, vale Miki, no Yo lo voy a salvarte Corre, Miki Corre, Miki Hostia, que bicho era rápido Le dejaste solo Yo no Yo fui a salvarle Truco final Rescatar el bañador de Quiñonero De cuando saltó de ahí arriba Niki, la de nadar Michael Phelps, te lo sabes Perro socorrista Me gustará El tacto del agua Hazla con allí Como mi abuela Vamos Uy, no sé si eso No sé No, pero está en Chile Truco final Niki, como es obvio Todavía es un cachorrito Y no tiene fuerza en los músculos Ya le estoy metiendo por el camino de pres de mandíbula Pero aún no le sabe El otro día Locardo perdido Saltó del sofá Se hizo daño en una patita El tío ni se quejó ni nada Es súper fuerte No, no, literal Pero se reventó con el suelo Y se levantó Sin más Y iba con la patita Un poco cojeando Bueno, nosotros como padres Estuvimos llorando dos horas Llevamos al veterinario Dijeron que no era nada Susto, placebo De que se movió Esto ya fue hace una semana O sea que no le pasó nada Pero como que le cogió miedo A subir y bajar escalones Como es lógico Y nosotros lo preferimos Aún así Nos acusáis de papis Sobre protectores Él tiene que llevarse Sus hostias Pero también tiene que aprender Así que igual parece El truco más verga Pero es Subir y bajar escaleras Niki Llegó la hora A él le da igual Hace caso Pero es un perro muy independiente Y eso me gusta Es la dependencia De los papis Y no llore Cuando nos vayamos al gimnasio ¿Crees que eso igual Será demasiado, tío? No, yo creo que está bien Para subirlo sí, tío La cosa es luego bajarle Es que el tío baja IP Que está todo el día en su prime Pero luego bajarle Le cuesta, ¿sabes? Probamos, probamos A ver, aquí en este lado No es tan alto No ha subido en ningún momento Aquí a esta zona de la parcela Creemos que es porque le da miedo Voy a por chuchis Sabía que no me fallaría Vamos allá Despacito, ¿eh? Despacito Vamos Vamos, Niki Vamos, Niki Perdón Primera vez que se ve aquí Por MyProtainMata Muy bien, Golito Lo que de verdad nos preocupa La bajadilla No era ni necesario Ese salto, bro Es un perro olímpico Salto como un conejito así, tío Escalón más grande Niki, ven Déjalo ponme a Fredrick Mami, yo me siento Escaderas de casa Escaderas de casa Tendrá pinga A ver, pinga tiene como un titán Le intentamos Este ya me da respeto Ya corre riesgo No, pero hay que quitar a este cabrón Maracas, Brasil Vale, estate con mucho cuidado Ponte a este lado Sí Vale Subió uno Solo sube uno, tío Cuando hay dos es el problema Venga, ¿eh, Niki? Arriba, gordo Igual estábamos infravalorando Llevándolo en brazos Niki, por aquí, gordito Vamos Que sí, que sí, que sí Vamos, vamos, Mérita Vamos, Mérita Hostia, el bicharraco aquí cerca Que casi lo cojo Casi lo cojo pensando que a una chuchis Mary, no recuerdo que hayas tirado un acuario Se me ha recogido, coño Muchos protips para la calle Aún no lo sabe Tienes que regañarle si mea adentro Vale, si nunca ha salido ¿Dónde va a mear? Vale Esas escaleras están Más encinadas Que yo cuando veo a Mary en tanga Quitamos barrera Subir no tiene fallo, ¿eh? Mary, ¿qué va a salir? Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Mica, ¿dónde vas? Vamos, gordo Venga Vamos, gordo Vamos, gordito Uf, le da respeto, ¿eh? Sí, un escalón Solo uno Solo uno Gordo El primero No Es que lo que me da verdaderamente miedo No es aquí Porque se va de morro Pero aprende Es que se caiga por aquí, tío Hay que tapar eso Porque si nos vamos de casa Y sube aquí No se va a bajar para comer Mis bobos Y me cago en el cerebro Vamos, Miki Vamos, Miki Vamos, chico, bueno Vamos No pasa nada No pasa nada No Ven, ven Sí, sí, ya tengo la chuta ahí No hay opción Como si, adelante Y si está en el cerebro Así, así, así Muy bien, Miki Muy bien No, 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 no Sabías muy pequeñito, tío Uy Ya aprenderás No pasa nada Vamos a intentar Las últimas dos, tío Aunque sea Vamos, gordito Aquí sí que puedes Mira, ya Toma, Miki Toma, Miki Miki, ven Miki, ven Muy bien Amo, gordito Amo, gordito Amo, gordito Amo, gordito Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy Espero que os haya molado Dejadme por aquí abajo que más lukines Le podemos dejar a Nicki para que sea de calle Una última cosa, yo no sabía que este mundo Es lo más hateado que Megamax con BTS Si Dine, no le toques la cabeza Porque entonces va a pensar que le maltratas No recojas sus cacas Porque entonces piensa Que eres el hombre del saco y le vas a coger a ese Te calles Si quieres ayudarnos por apoyar Porque tú también tienes un perrine y sabes cosas que nos vienen bien Bienvenido sea, ahora para tocar la pinga Te vas a ver Mia Khalifa Y ya te la tocas a ti mismo Por los educadores de perros máster Y con este máster en educación nos despedimos Si apoyáis el bidinea full de Mambo Kings Ensoñamos más trujitos Y Nicki se ha ganado ¡Acomida! Nos vemos en la próxima ¡Bueno, bueno!